El Evangelio hoy nos presenta la sanación de un leproso. Al enfermo que lo implora, Jesús le responde, Quiero, queda limpio. Pronuncia una frase sencillísima que pone inmediatamente en práctica. De hecho, la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. He aquí el estilo de Jesús con quien sufre. Pocas palabras y hechos concretos. Muchas veces en el Evangelio lo vemos comportarse así con quien sufre. Sordomudos, paralíticos y otros tantos necesitados. Siempre hace así. Habla poco. Y a las palabras le siguen las acciones. En este caso, se inclina, toma de la mano y cura. No se entretiene en discursos o interrogatorios, y mucho menos en pietismos y sentimentalismos. Más bien, demuestra el pudor delicado de quien le escucha atentamente y actúa con diligencia, preferiblemente sin llamar la atención. Es un modo maravilloso de amar y cuánto bien nos hace imaginarlo y asimilarlo. Pensemos también en cuando nos encontramos a personas que se comportan así, sobrehacen las palabras, pero generosas en la acción, reacias a exhibirse, pero dispuestas a ser útiles, eficaces en la ayuda porque están dispuestas a escuchar. Amigas y amigos, a los que se les puede preguntar, ¿querés ayudarme con la confianza de escuchar una respuesta? Casi con las palabras de Jesús. Sí quiero. Estoy aquí para vos, para ayudarte. Esta concreción, estando más importante en un mundo como el nuestro, en el que parece que se abre camino cada vez más una virtualidad evanescente de las relaciones. Escuchemos, en cambio, cómo nos provoca la palabra de Dios. Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto lo dice el apóstol. El amor necesita concreción. El amor concreto no es fuerte. El amor necesita presencia, encuentro, tiempo, espacio de donados. No puede reducirse a hermosas palabras, imágenes en una pantalla, a selfies de un momento o a mensajes apresurados. Son instrumentos útiles que pueden ayudar, pero no bastan en el amor. No pueden sustituir a la presencia concreta. Preguntémonos hoy, ¿yo sé escuchar a las personas? ¿Estoy disponible a sus buenas peticiones? ¿O en cambio pongo excusas, postergo las cosas, me escondo detrás de palabras abstractas e inútiles? Concretamente, ¿cuándo fue la última vez que he ido a visitar a una persona sola o enferma? Que cada uno se responda en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que he cambiado mis planes para satisfacer la necesidad de quien me pedía ayuda? Que María solicita en el cuidado, nos ayude a estar preparados y a ser concretos en el amor. Ángelos, Dominius, Ave María. Et concepid de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Échancila, Domini. Fia a mi, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavi tin nobis. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutus ventris tui esus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa de Génitris, utinificiamu promissionibus Christi. Gracia en tu, Anco, et somo Domine, mentibus nostri sin funde. Ti angelo non siante, Christi, figli tui, incarnazione coniovimus, per passione meiusa del crucem, a resurrezione, gloria per tu camur, per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria, et figlio de Spiritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et figlio de Spiritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et figlio de Spiritu y Santo. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Profidebus defuntis, in regime eterna, donaeis Domine. Et lux perpetua, luce a test. Requechant in pace. Amen. Sindomen Domini benedictum. Et som nunc etusque in seculum. Aiuterium nostrum, in nomine Domini. I freci, genium etterra. Benedicat Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Amen. Tras haber recibido la bendición del Santo Padre, en este domingo 11 de febrero, nos disponemos a escuchar sus saludos posteriores a la oración mariana. hoy ha sido canonizada María Antonia de Paz y Figueroa, una santa argentina, un aplauso a la nueva santa. se celebra hoy en la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, que este año llama la atención sobre la importancia de las relaciones en la enfermedad. La primera cosa de la que tenemos necesidad cuando estamos enfermos es la cercanía de las personas queridas, de los operadores sanitarios, así como el corazón y la cercanía de Dios. Estamos todos llamados a hacernos prójimos a quien sufre, a visitar a los enfermos, como nos enseña Jesús en el Evangelio. Por esto hoy quiero expresar mi cercanía a todas las personas enfermas y frágiles y también la cercanía de toda la iglesia. No olvidemos el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura. Pero en esta jornada, hermanos y hermanas, no podemos ocultar el hecho de que hay tantas personas hoy a las cuales son negadas el derecho al cuidado, el derecho a la vida. Pienso a cuantos viven en la pobreza extrema, pero pienso también en los territorios de guerra. Allí son violados cada día los derechos humanos fundamentales. Es intolerable. Recemos por la martirizada Ucrania, por Palestina, por Israel. Recemos por Myanmar y por todos los pueblos martirizados por la guerra. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. En particular, saludo a los fieles de Bonal y Burgos, a los de Brasilia y de Portugal. Al coro de la Orquesta de Jóvenes de Mostar, la Escuela de Vila Poca y de Aguiar. Saludo a los fieles de Énego y Egroño, a los voluntarios del Santuario de Santana de Vilario, al coro de Heraclea y a las asociaciones Santa Paula Falsinetti de San Carogero. Saludo a los jóvenes de Lode, Pietocino, Saludo a los confirmandos de Malta, a los de Lalo y Almeno, San Salvatore, a los alumnos del Instituto San Ambrosio de los Salesianos de Milán, y el correcto bimbi de Piovene, Roquete, Roquete, como también el grupo de Radio Mater, en ocasión de su aniversario. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Han sido las palabras del Papa Francisco, luego de rezar la oración Mariana del Ángelus, en este domingo 11 de febrero de 2024, nos ha invitado una vez más a rezar por la paz en Ucrania, Israel y Palestina. También en la Jornada Mundial del Enfermo, ha condenado la falta de acceso a los cuidados esenciales, que no se respeta en varios países. Y también ha saludado entre los grupos presentes a todos los argentinos que han venido a Roma para la canonización de Mamantula. Pidió un aplauso para la Nueva Santa y de esta manera nosotros vamos llegando al final de esta transmisión en directo de la oración Mariana del Ángelus. Gracias a las emisoras conectadas con esta señal y gracias a todos los que nos han sintonizado. Para ampliar todas las informaciones pueden visitar nuestro sitio en internet vaticannews.va.es y nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram y YouTube. Que tengan un feliz domingo y una bendecida semana. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.